Hola niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a un espacio más de aprendizaje en el área de ciencias sociales segundo grado. El contenido correspondiente para este día es personajes destacados de la historia reciente. Les acompañará durante ese tiempo la docente Karen Elisa Vázquez del departamento de Santa Bárbara. Expectativa de Logro. Identifican y resaltan la participación de algunos personajes en la historia de Honduras. Personajes destacados. En la ciencia y tecnología. Aquí tenemos y vamos a mencionar algunos de ellos. Hay muchos más personajes destacados pero vamos a mencionar tres en esta ocasión. Tenemos a Salvador Moncada. Él es científico, médico, cirujano y farmacólogo hondureño. Realizó sus estudios en Hondres para doctorarse en farmacología. laboró como docente en las universidades de El Salvador y Honduras y realizó distintas investigaciones en distintos laboratorios. María Botazzi, bióloga celular y molecular. La doctora hondureña ha sobresalido en el mundo por sus aportes en la investigación de enfermedades como el Chagas y enfermedades gastrointestinales parasitarias. Y ella es especialista en el desarrollo de nuevas vacunas para estas enfermedades que mencionamos. Personajes destacados. Ahora lo vamos a ver en el área de la música. Vamos a mencionar también algunos de ellos. Tenemos a este cantautor que al fondo vamos a escuchar una de sus canciones que él ha sobresalido. Con este y con muchas canciones más. Es un cantautor hondureño de reconocimiento internacional. Ha interpretado junto a reconocidos cantantes extranjeros y también es acreedor de muchos premios. Su interpretación más famosa, Noche de Luna en la Ceiba. Tenemos a Guillermo Anderson. Sé que han escuchado varias de sus canciones y aquí al fondo escuchará también. Cantautor. Se graduó en literatura en Estados Unidos, donde también hizo estudios de teatro y música. Guillermo Anderson comenzó a trabajar profesionalmente como actor, compositor y músico, a la vez que estudiaba en la universidad. Fueron muchos los reconocimientos que recibió. Tenemos también otro personaje destacado en la historia reciente. Escuchemos al fondo. Muy conocida esta canción de Pilo Tejeda, cantautor. Fundador de la banda blanca y con la que obtuvo sus años de fama en la música lanzando muchos éxitos que aún siguen sonando por todas partes del país y el mundo. Tal como es el caso de la canción Sopa de Caracol, representante de la cultura de Honduras. Pilo Tejeda ha obtenido muchos premios. Otro cantante y escuchamos la canción al fondo. Polache. Él debutó con esta canción, mira Honduras, en la que demostró sus dotes de música y poeta. Él realizó muchas producciones con temas de interés nacional y que lo han colocado como uno de los artistas hondureños más reconocidos. Ahora, personajes destacados en el área ambiental. ¿Quiénes? Tenemos a dos personajes. Hay muchos más. Vamos a mencionar dos en esta ocasión. Blanca Janet Caguas, ambientalista. Fue una activista del medio ambiente hondureño conocida por proteger a más de 400 especies en la flora y fauna de Honduras durante sus últimos años hasta su asesinato. El Parque Nacional Janet Caguas es nombrado en su memoria. Mencionamos también a Berta Cáceres, activista. Fue una líder indígena lenca, feminista y activista del medio ambiente hondureña. Ganó el Premio Medio Ambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas del medio ambiente. También tenemos personajes destacados en el área de la poesía y la escritura, como en el caso de estos dos personajes que vamos a mencionar. Clementina Suárez, poeta hondureña, reconocida nacional e internacionalmente, considerada matriarca de la poesía hondureña, promotora de la cultura y el arte de Honduras y Centroamérica. Lucila Gamero de Medina, escritora, es una de las primeras mujeres escritoras hondureñas que alcanzan a producir una obra literaria para la sociedad y las mujeres de su tiempo en el género de la novela. El escritor Luis Mariña Sotero la llamó la gran dama de las letras hondureñas, Lucila Gamero de Medina. Muy bien, ahora aplicaremos lo aprendido. Escribo los nombres de seis personajes destacados de la historia reciente. Los mencionamos. Ahora ustedes solo me van a escribir los nombres de seis personajes destacados de la historia. Ahí con ayuda de mamá y papá en casa pueden realizar esta pequeña tarea. Gracias niños y niñas por su atención.